La navegación aérea en condiciones de poca visibilidad no representan una limitante ni un riesgo para la seguridad del vuelo, gracias a los avanzados procedimientos y sistemas de navegación por instrumentos que permiten a los pilotos llevar a cabo despegues y aterrizajes con confianza y precisión. Mi nombre es André Ruiz, Inspector de Seguridad Operacional de los Servicios de Navegación Aérea, específicamente al Servicio de Diseño de Procedimientos de Vuelo por Instrumento. Mi labor es realizar la vigilancia a los procedimientos de vuelos publicados en los diferentes aeropuertos del país. Con estos procedimientos, las tripulaciones realizan los vuelos en todos los aeropuertos, haciendo las aproximaciones, salidas y llegadas de una manera segura y eficiente. La tecnología de los aviones modernos y los protocolos establecidos por la OASI, Organización de Aviación Civil Internacional, permite a los pilotos volar de noche en medio de la niebla y otras situaciones climáticas desfavorables sin poner en peligro la seguridad de los pasajeros y la tripulación. ¡Gracias! ¡Gracias!